Todo listo, partida, ya vienen los competidores a cubrir 1200 metros de la sexta de Gulfstream Park La salida es muy pareja, rápidamente, yes I am big, con gran velocidad se viene al primer lugar En el segundo se viene ubicando el número 5, el ejemplar Félix En el tercero por dentro se viene acomodando el número 4, Paco Pico Posteriormente queda el número 6, Ocock 5, quedando doble play king en el último lugar Del primero al último hay unos 6 cuerpos, así vienen a cubrir el primer tramo de la competencia Con el ejemplar yes I am big, adelante los 400 en 22, segundo y 2, quinto con yes I am big En punta la presión de Félix, que se le coloca a medio cuerpo en el tercero Vemos a Paco Pico en el cuarto, algo lejos y exigido el número 6, Ocock 5 Igual que el ejemplar doble play king cuando ya están entrando en territorio de la última curva Los 800 en 44-3 con yes I am big, adelante, por fuera Félix Y ahora surge Paco Pico en contra del puntero que se defiende Coloca todos cuerpos claros, domina yes I am big con emisal jamillo En el segundo Paco Pico, los 1000 metros en 56-2 Y rumbo a la foto, galopando, ganó yes I am big Segundo Paco Pico, tercero Félix, que carrera señores de punta a punta Lo volvió a ser el campeón de Venezuela ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felixල ¡Astanta! ¡Astanta! ¡Felix immigration!